Arrancamos, sigue estirándose la liga, pues ya 80 diputados de la Cuarta Transformación Morena, el PTI Verde, están ya dispuestos a presentar denuncias en contra de una de las candidatas de la Cuarta Transformación. Es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo y es que se viene desarrollando estos señalamientos en contra de Claudia por parte de Marcelo Ebrat, en donde también Noroña se mete al quite señalando y bueno, hablando mal de Marcelo después de que en un evento solamente mencionara que los candidatos fuertes es él y Claudia. Pues arrancamos con esta información porque pues el presidente hace señalamientos de que todo está bien y que él ordena no utilizar recurso público ni que los funcionarios públicos de la Cuarta Transformación se metan en el proceso de selección y que el pueblo tendrá la decisión de elegir quién les gusta más para abanderar. Sin embargo, familia, pues esto ya se está reventando y bueno, el equipo de Marcelo ya presentará denuncias en contra de Claudia. Se mencionaba que el trabajo sucio lo haría por parte del Movimiento Ciudadano, quien se agarra de las declaraciones de Marcelo para presentar denuncias ante el INE. Pero ahora pues viene por parte de ya diputados que rompen con Claudia, el round de Bracken-Chainbaum y las encuestadoras. Pues ya estos 80 diputados salen a mencionar y echar pestes acerca del proceso y señalamientos de que se está utilizando el recurso de la Secretaría de Bienestar. Y es que familia, miren nada más lo que se está diciendo. Irmas, ¿o cuánto apoyo? ¿Cuántos diputados son los que están apoyando esta posibilidad de denuncia, de queja, de llamar a comparecer a la Secretaría del Bienestar? ¿Cuántos son diputada? Mira, yo calculo que somos más o menos unos 120, por lo menos 82, son de Morena, habrá unos 27 del Verde y algunos otros del PT, estaremos ahorita cerca de los 120. Primero quiero aclarar algo también rapidísimo que comentaba Maru, que yo no lo dije de esa forma, pero Maru lo plantea y yo lo digo con respeto. Le estimos una gran reportera que yo decía que el bueno era Ricardo y que ahora el bueno es Marcelo. Mira, Ricardo es un hombre al que yo quiero y admiro, respeto mucho, es un gran político, lo conozco desde que era una niña. Mi cariño fraterno, mi respeto y mi admiración a su trabajo siempre va a estar ahí, él lo sabe y lo sabe Marcelo también. Pero en esta ocasión, en la presidencial, decidí acompañar a Marcelo Ebrard y fui muy genuina y honrada con ambos y entonces así hemos trabajado bien. Así como fui solidaria cuando le usaba los instrumentos del Estado, la gobernadora Laida Sanzores para pegarle a Monreal, pues ahora estamos un grupo de diputados, entre ellos ya mencionaban a mi amigo Manuel Reyes Carbona, a Mario Miguel Carrillo, en Esparra, tu servidora, entre otras, pues haciendo un señalamiento para que ya el partido pare estos abusos, estos acarreos. Estamos muy preocupados porque tenemos que cuidar, querida Azucena, al partido, el proyecto del presidente. Pues ahí lo tiene familia estos señalamientos y que bueno, vienen a meter discordia en el proceso de los candidatos de la Cuarta Transformación. Ricardo Monreal, por su parte, se alía a Marcelo para mencionar que sí se investiguen señalando que haya carreos por parte de Claudia y utilización de recursos. Incluso estos diputados, bueno, haciéndole el trabajo sucio también al grupo de Chayoteros con Azucena, con Reforma, este pues metiendo más discordia al proceso. Algo que al pueblo mexicano parte no le está gustando estos señalamientos y cómo se están comportando. Por su parte, bueno, el propio Marcelo se fue a línea a contestar también a Fernández Noroña y a pagar una multa que se le habría sancionado por estar difundiendo propuestas de presidenciales con su plan de seguridad. Sorprende que Fernández Noroña dijo pide expulsión como si fuera PRI de los 80. El exdiputado ya contestó, Noroña no se quedó callado. Pero mire nada más, bueno, Marcelo, esta discordia y que no se va a bajar del tren y que va a seguir con las denuncias en contra de los candidatos. Los que les urge que me vaya yo de morena es porque saben que les vamos a ganar, porque están perdiendo. Nosotros vamos ganando. Yo lo que quiero es que se proteja un valor muy importante, que es que la gente pueda elegir libremente, como se planteó, en una boleta, que es la encuesta, a quién quieren que les represente. Eso es todo lo que yo estoy pidiendo. Sorprende que Fernández Noroña ahora casi pida mi expulsión, como si fuera el PRI de los años 80, ¿verdad? Entonces lo que estoy diciendo es respeten lo que el presidente dice. Respeten lo que la militancia de Morena quiere. Respeten que la gente pueda libremente elegir. Me impone una multa por 10 mil pesos porque he estado compartiendo qué pienso sobre la seguridad pública en México, qué pienso sobre el futuro del sistema universal de salud, qué pienso sobre el pasaporte violeta, la casa violeta. Especialmente yo quería... Pues ahí lo tiene familia. En cuestión de lo que el diputado Noroña le habría mencionado fue lo siguiente. Acabo de retar públicamente en Milenio a Ebrard. Si demuestra que yo pedí su expulsión como en el PRI nacional de los años 80, donde él estuvo, por cierto, me retiro de la contienda. Pero si él faltó a la verdad, que Ebrard se retire de la misma. Y es que lo que dijo Fernández Noroña fue lo siguiente. Haciendo señalamientos de que Ebrard, pues ha sido sucio, no ha sido parejo. Y también, bueno, se fijan en la paja del ojo ajeno. Está desesperado. Su comentario es arrogante, es torpe, es clasista, es incorrecto, es majadero con los que somos sus compañeros, porque él podrá subestimar lo que quiera, pero él no sabe lo que va a suceder. Y lo que va a suceder es que él se va a ir a un lejano tercer lugar y si sigue, quizás hasta el cuarto. Te trae tiempo de visitar Phoenix, diputado, después del 27. Este, no, a ver, Marcelo efectivamente tiene sus maneras incorrectas, pero hoy perdió toda la vertical en su desesperación por querer ser coordinador. Él quiere decir, no, no haber nomás entre voto útil entre Claudia y yo, pues que no lo solicite, que nos pida declinar por él, que nos demuestre que él es el más sólido. Pero lo único que ha demostrado en este proceso es el que es el más superfluo, que es el más inconsistente, que es el más... Yo, de verdad, tenía una impresión espléndida de Marcelo. Ha sido, y lo reitero, un extraordinario secretario de Relaciones Exteriores. Pero su campaña es una campaña de fatuidad, es una campaña de actuación. Pues hoy aparece pescador, mañana aparece de vendedor de fruta, luego de disioque y luego, pues de bailarina de ballet, pues de todo aparece. Pues francamente... Usted está buscando una residencia permanente. Pues a él lo tiene familia lo que dijo el diputado Noroña, bueno, exdiputado, y pues que al canciller no le pareció. Y bueno, viene ya este tiempo de que Marcelo hace estos señalamientos, no le parece, se mete mucho en bronca, reprocha mucho el proceso de selección de los candidatos. En fin, incluso, bueno, pues ha hasta amenazado irse a otro partido político. Ese es el juego que está jugando Marcelo. Por su parte, pues Noroña y Adán Augusto muestran también el repudio a estas denuncias, ya que el propio de propio Morena, vengan ya las denuncias a una candidata dentro del INE. Entre ellos, pues lo vemos mal, pues el pueblo mexicano tampoco quiere que entre la Cuarta Transformación se dé la división. Pues ahí está la información, familia. ¿Qué le pareció? Si le gustó, ya lo sabe, es su canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.